El general Percival tiene su versión datos e informaciones aún inéditas o que no han salido a la luz pública sobre este tema que ocurrió en el túnel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Adelante, general. Mira, primeramente, darte las gracias por la invitación. Tenía mucho que no sabía de ti y te felicito, hermano, por el trabajo que está haciendo en este país. Adelante, general. Adelante, vamos a batir el cobre. Ese incidente que pasó ahí, ellos estaban alertados de la crisis que les venía encima. Dos días antes que podía pasar por la República Dominicana y no se prepararon. El manejo de crisis, ellos sacan cero, este gobierno, lamentablemente, porque tenían que preparar el país que podía pasar lo que pasó. Un tremendo diluvio que nunca antes se había visto. Lo único que ha dicho el presidente en su oratoria, cargada de E, como siempre, y metiendo la pata y diciendo que sentía mucho el luto de los muertos que habían ocurrido en la República Dominicana. Presidente, y nada más eso. ¿Y por qué esto nos dice que eso fue un robo? ¿Y por qué esto nos señala que la tapadera vive frampante en toda parte de este país? Es momento ya de pararse de pie los dominicanos. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me río cuando ando en la capital de este país, en todas las avenidas, y encuentro todos estos taballes, todos estos afiches, todos los popis. No hay ni un solo negrito. Y yo pregunto al pueblo dominicano, le quiero preguntarte a ti, porque sé que tú te bajaste en la guapa, tú te graduaste en la guapa, pero no hay un solo negrito. Entonces, cuando uno ve cosas que pasan como esta, de un incidente donde murieron muchísimas personas, y el CODIA sabía, le había informado que había un agretamiento, y siguieron con esto. Y yo pregunto, le pregunto al pueblo dominicano, le pregunto a ti, Anauri, ¿por qué? Ah, vamos a arreglarlo. Eso no puede arreglar. Eso no puede arreglarse. En Taiwán, que yo estuve tres años y cuatro meses en Taiwán, no hay hoyos, grietas a niveles descendientes, porque la acumulación de agua ocasiona eso. Allá hay elevado sobre elevado, de ocho vías, en la parte este de Taiwán. En la parte oeste no hay, porque la montaña no lo permite, pero hubo un presidente, que fue el hijo de Chancaché, Chin Chin Kuo, que partió a la isla en dos. ¿Tú sabes cuántos soldados murieron poniendo dinamita ahí? Dos mil quinientos soldados murieron. Ese fue el sueño de un expresidente popi, de Chancaché. Y eso no se usa hoy. Tú andas por ahí, yo anduve por ahí en un carro, y te voy a decir esto. La película indiana de avión, le queda corta lo que yo vi ahí. Entonces, en este país, hoy en día, hay que arreglar esos hoyos, esos pasos de nivel descendiente. ¿Cómo lo van a hacer? A cerrar a esas vías. ¿Tú sabes lo que pasa en este país? Porque son, en la 27, son cinco, pasos de nivel negativo. Y en la, en la, John F. Kennedy, hay un soldado. ¿Cuánto costará eso? ¿Quién lo construyó? ¿Quién fue quien hizo? ¿Qué constructora construyó? Yo le digo al pueblo, no he salido, fue la modesto, constructora modesto. ¿Pero quién fue el maestro que hizo todo? De Andino Peña, está bien. Pero ya ha pasado muchos años y no se ha hecho nada. La tapadera. Entonces, ahora quieren saltar y indigarle a un gobierno de Leonel Fernández, este tollo que se hizo. Ay, qué bueno. ¿Pero usted, el presidente? ¿Por qué usted no, cuando fue a juramentarse, no dijo eso? Ahora quiere ganar puntos y enrostrarle a otro agente que es el que tiene la culpa de lo que es este desastre. Y ese informe, yo lo veo como ambivalente, cizagueante. No, es un tollo. Una pared así caerse. Eso no es casual. Y eso se veía venir hace mucho tiempo. Y va a ocurrir más. Ahora, yo quiero saber si van a cerrar todo. Yo ahora, y ya perdona que yo hable en singular, a negrito. Yo ando por la 27 y yo tengo temor de meterme en el hoyo, en el paso del nivel descendiente, negativo. Y si se cae, la gente es joven y eso no es nada. Prepárense porque las demandas que le vienen al Estado Dominicano, en ese caso particular, son garrafales. Pero usted dice que el informe o la versión de Osiris de León es vacilante. ¿A qué se refiere? Porque no dice con puro detalle que Codia hizo un experticio de eso. Él alega que él lo dijo. Sí, está bien, Osiris. Un hombre brillante, excelente. Pero parece que es del sistema. Porque un individuo como él debe decir la cosa con nosotros. Y eso es lo que nosotros hemos vivido. En la jodida tapadera. Y perdone que usted dice eso. Porque llegó el momento de dar un manotazo en la mesa. Llegó un momento de decir la cosa con coño y con los cojones. Porque esto no puede seguir así. Nosotros vamos mal. Estamos mal. Y hemos andado mal 25 años. Usted descarta categóricamente que las lluvias torrenciales sean la causa de la caída del túnel. No, no, no. Yo le pongo un 25%. Pero eso sí va a caer. Porque abre un informe. A negro. Y búscalo. El código. Diciéndole. Informándole. En marzo. El secretario de Obras Públicas. Adelina de Ascensión. Tiene el informe. En marzo de este año. Pero eso no se habla. Eso parece. Voy a señalar que tiene un simile. Esa palabrita tuya que tú la usas mucho. Simile. Muy simile. Un simile. Igualito, señores. Al acuerdo con Juvenil Moïse. Es de permitir a los haitianos hacer canal. Y el canal ahora, ¿en qué está? ¿Tú sabes lo que pasó en el canal? Adelante. Destruido completo. Con las lluvias. Con las lluvias. Ahogado. Y todas las tropas. Y todos los cuantos que se gastó. Y todas las fuerzas armadas de nosotros. Casi al borde de una amenaza. De una guerra con Haití. Nosotros tuvimos. La gente no dimensionó eso. Son muchos temas. Que la improvisación. Campa por chufuero. En el gobierno. De Luis. Pero precisamente es lo que planteo. Que las complicaciones. Que trajeron las lluvias. Yo diría que en aras de no. No es su caso. En aras de no politizarlo solo. Si cae una lluvia de esa magnitud. Bueno. Igual pudiera darse un caso de. Falta de mantenimiento. Ahora. Lo que con toda seguridad falló. Fue el departamento de comunicación. Del ministerio de obras públicas. Ese departamento falló. Porque la gente estaba reportando eso. ¿Cómo se? Exactamente. El departamento de comunicación. Para el más. Del ministerio de obras públicas. El COE. Dominicano y dominicano. Tú sabes lo que hacen los cubanos. Siempre lo traigo de referencia. Que una tormenta. Ha pasado. Cienta millas náuticas de Cuba. Cuba. Ellos. Es como si fuera a pasar por Cuba. Ellos cortan todos los árboles. Apagan todas las plantas. La electricidad. Se preparan para eso. Aquí no hubo preparación para nada. Sorprendidos todo el mundo. De lo que pasó. Porque nosotros tuvimos. Yo no sé si tú recuerdes. Retorcemos el turnillo de la historia. Que una vez. Se inundó todo el terreno. En la República Dominicana. Por la caída. Y vino esa agua. Y rellenó el país de arte. O sea. Nosotros tenemos experiencia. En el manejo de eso. Pero el gobierno. De Luis Abidene. No tiene gestores de crisis. No han hecho ese curso. De manejo de crisis. Y cuando viene un fenómeno. De esa naturaleza. Cualquiera que sea. Y va a pasar. A doscientas millas. De la República Dominicana. Hay que estar preparado. Figúrate a ver. Mira el 9-11. Es un desastre. Lo que hay. Todos los vehículos destruidos. Punta Catolina. Hay que levantar la figura. Hoy en día. De Danilo Medina. Pero. Por ejemplo. O sea. Usted me está diciendo. Categóricamente. Que ese PLD. Que usted criticó en su momento. Gobernó mejor. No gobernó mejor. Cometió demasiado desafuero. Pero lo hizo mejor que Luis. Eso es. Es equivale a decir que gobernó mejor. Mejor es una cosa. Y lo hizo mejor. De otra cosa. Tiene su falla. Pero Luis. Improvisado. Se agarró en jabato. No demuestra que se agarró en jabato. El hecho de que. Tengamos por ejemplo. Dos días. Sin clases. ¿Cómo? Dos días sin clases. Porque él mandó a los niños. Dos días sin clases. Pero. ¿Y qué pasó en la pandemia? Pero no está lloviendo. No está lloviendo. Pero. Me da la impresión. De que el presidente. Estaba actuando enojado. Es que no se puede notar. El presidente no puede actuar así. Y da un manotazo. Alante una delegación. De un país vecino. Haitiana. Eso hizo él. Y se paró y fue. Y lo dejó. Eso no es así. El derecho. Y la diplomacia. No actúe. Mira. Mira Putin. Putin. Se queda seco. Y le dicen de todo. Asesino. Le dijo Biden. Ni contestó. Tranquilo. Vete a ver lo que está pasando en Ucrania ahora. ¿En dónde? En Ucrania. En Ucrania. Ucrania. No, no. Pero vamos a quedarnos aquí en el patio. General. General Percival. El tema Aérodon. También es inevitable que la oposición toque ese tema. Pero inevitable. Y cómo lo hace. Todo ese dinero que obtuvo. Obtuvo y le vendieron. Le vendieron los ocho aeropuertos. A los Reiner se lo entregaron. Y los Reineros le vendieron. Lo vendieron a unos franceses. Los franceses se lo vendieron a unos mexicanos. Y después. Y yo pregunto dominicano. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Para adquirir dinero ahora. Para la campaña que viene. ¿Por qué ese dinero para eso? No es para otra cosa. Bueno, la línea de tiempo. De esos 700 millones de dólares. ¿Cómo es? Repítelo de nuevo. La línea de tiempo. Porque son seis meses. Y las elecciones presidenciales vienen por ahí. Están en una franja de seis meses. ¿A qué tiempo? El contrato es a 37 años más. ¿Más? ¿Por qué? ¿Por qué está uno criticando? Los pasos que van a Samaná. A 30 años. Miren esto. A 37 años más. Yo pregunto. Ustedes. Pero yo quiero que tú sepas. Y el pueblo dominicano. Debe entender esto. Yo fui piloto de Dominicana Aviación. Y tú sabes que se han repartido. Toda esa zona franca que están ahí. Es un dineral que hay ahí. Un dineral. Se las han repartido. Y oye. Pero ¿quiénes se han repartido? Tú sabes quién. Oye. Oye. Tú sabes. El aeropuerto es una cosa. Pero toda la zona franca. Todas. Todas. Esas. Esas tiendas que están ahí. Tienen que pagar un peaje. Y yo no sé a quién. Oye. Oigan esto. Dominicano. Los vuelos. Ahí hay limitaciones. Que pasan por una zona franca. Todos los vuelos lo dejan. Y otros. Otras tiendas no reciben. No le ponen que las. Las mangueras de. De descender. Y va a abordar los pasajeros. No pasen por ahí. Porque yo conozco eso. ¿Cómo se maneja eso? Me mandé mi fuente. Es una mafia. Una mafia de la cosa nuestra. Ese. Ese. Contrato. Yo. Quiero ser. Senador de la república. ¿Por qué partido? Por el partido. Óigame. Partido socialista. Con Roque Pallara. Cabeza y ya. Dino. Pero oigan esto. Deme la oportunidad. Porque aquí. Debe haber. La ley. Que yo la tengo hecha ya. Del mandato revocatorio. Para los presidentes. Para los senadores. Para los diputados. Para los regadores. Y para los funcionarios. ¿Cómo es posible? Que todavía te suelto. Un amigo que se llama. Hugo Veras. No. Pero general. El tema de Hugo Veras. ¿Qué? Apenas se está comenzando a ventilar. Que está. Pero. Pero. Pero hay otra gente que lo mete en preso. Un infeliz. De la calle. Lo agarran. En algo. Robando. Lo agarran con. Una sustancia. Y este. Toda tentativa de crimen. Puede ser considerada. Con el mismo crimen. Con el principio de resolución. Que se hizo. Artículo número 2. Del código penal. ¿Y por qué? Ah. Porque amiguito tuyo. Es renuncia. Y ya. Se resuelve el problema. No es así. ¿No? Pero general. Este caso. Apenas se está comenzando. Y se está haciendo como. En la primera fase. En el ministerio público. Yo lo digo porque particularmente. No soy. No soy muy amante. Condenas mediáticas. Tiene que ser un juicio. Y que en un juicio se determine. Si hay culpable o no. Pero eso es lo mismo que yo quiero. Un juicio. ¿Tú sabes por qué? Porque mandato. Pero en una semana no iba a ser general. El mandato revocatorio. Que puede ser. Y que está. Es instituido. En nuestra constitución. Pero nadie habla de eso. Un presidente que falle. ¿Tú sabes qué? Tú como ciudadano. Tú tienes que reunir. 396 firmas. Oye. Repito. Eso cuesta mucho dinero. Para tú. Tener el poder. Para ese presidente. Tú quitarlo. Y que te lo apruebe. La cámara. Alta. El senado. Pero con un mandato revocatorio. Que tú hagas. Un senador. Un legislador. Falla. O un alcalde falla. Tú le metes. Además de eso. Tú reúnes. La 396 firmas. Tú tienes un poder. Y esto cambia el país. Mira lo que pasó. Ahora. En Argentina. Me ley. 57 ganó. Casi por ciento. Este cambio. ¿Qué cambio? ¿De dónde están hablando? Nosotros te tenemos que cambiar. Tú eres un hombre. Salido de las mismas entrañas. Tú no eres hijo de papi. Mami. Tú eres un hombre. Que te bajaste en la UAS. Estudiar. Y eres uno de los pilares. Hoy. En comunicaciones virtuales. De este país. Entre tú. José Peguero. Y Ariel Lara. Yo pongo. A ustedes tres. Y somos pueblo también. Que están dando cátedra. De lo que se debe hacer. En este país. Y aportándole. Un granito de arena. Para frenar. Todos estos demandas. De todos estos robos. Porque no ha habido un cambio. Se sigue en el mismo robo. ¿Eh? Se sigue. Tú sabes cuántas deudas. Nosotros hemos tomado. Recientemente. Son cuatro. Préstamos más. Antes de las elecciones. Que vamos a tomar. 434 mil millones. De pesos. De pesos. De pesos. Y uno dice. Pero ¿cómo en qué vamos a llegar? ¿Y para dónde que vamos? Tenemos una deuda. En tres años. Casi. De 39 millones. De dólares. En este país. Eso nunca se había visto. Usted querrá decir. Más de 20 mil millones. Porque solamente ayer. Y un tema. Ha ido un préstamo. De 140 millones. De dólares. Y tú dejaste el otro. Que tomaron. Hace una semana. Es lo que digo. Que son más de 20 mil millones. Pero la deuda llega. ¿Cuál es? Yo creo que el presidente. Que el presidente vaya. A. Al Senado. Y hable. Todas las deudas. Que le ha tomado. Porque él no quiere hablar de eso. Yo quiero que el presidente. Me diga a mí. En qué se ha gastado. Ese dinero. Porque aquí no se sabe. La obra que se han hecho. O tú lo has visto. Tú lo has visto. Porque tú sabes de Balaguer. De Balaguer. Están ahí todita. Y yo lo combatí. Tú te ríes. Tú sabes. Porque tú sabes que estoy diciendo la verdad. Porque es una mafia. Y se tapan uno con otro. Aquí se vive en la tapadera. Por eso. Nosotros. Con vos en cuello. Porque vienen y me dicen a mí. No, Pérsima. Tú vas a ser uno solo en el Senado. Ay, qué bueno. Yo voy a ser uno solo. Tú sabes por qué. Porque me dijo ese amigo. Una golondrina no hace velar. Y yo le dije. Ay, sí. Qué bueno. Eso es verdad. Pero yo le contesté. Una sola golondrina en este país. Hace que la otra levante en el vuelo. Tú te acuerdas cuando tú me entrevistaste a mí. Que yo fui a la catedral. A criticar la corrupción. Y que locura de este país. No decían nada. Se quedaban callados. Y yo fui allí. Y solo. Valiente. Y me paré. El día 11 de diciembre del 2022. Lo tengo ahí. Dos veces fui. A la otra semana volví. Y me pidieron a mí. Entro a la catedral ya. Ya no puedo entrar. Yo soy bautizado en la iglesia católica. Hice mi primera comunión en la iglesia católica. Oye bien. Me casé y estudié. Me casé en la catedral con el cardenal Vera. Y también a Neuri. Estudié en un colegio católico. Frente a mi casa. Colegio San Francisco de Asís. Y a mí me van a prohibir porque yo exclamo la voz en el desierto. Como Fray Antón de Montesinos. Que se paró ante todas las autoridades ladronas, corruptas de los españoles. Y le dijo de todo porque maltrataban. Ahora no son indios. Ahora son dominicanos. A los que ustedes están golpeando y maltratando. ¿Cuántos niños en este país, dominicanos y dominicanas, se acuestan hoy en día sin cenar, sin comer y sin desayunar? Lo que está planteando es que hay una especie como de empatía del presidente. Precisamente. Es lo que se desprende de lo que usted está diciendo. Sí, pero eso va más profundo. Yo lo estoy diciendo porque lo estoy diciendo. ¿Saben qué? Porque lo contrincante mío es que van a ser senadores. ¿Quién es? Farid de Raúl, que es de la Hacienda. Todos los proyectos no lo ha aprobado ella. O mira otro, Omar Fernández. Ay, qué bueno que es así. Y el otro, otro que es senadora ahora mismo, Iván Lorenzo. Y el otro, Vinicito Castillo. Yo quiero un debate con ellos. Pero no que lo prepare Ángel, la Asociación de Empresarios de Jóvenes. No, un debate libre. Donde yo le diga a ellos, yo no lo vi a ustedes en la Barrigol. Yo estaba ahí. Y voy a mostrar la prueba, fotos. Yo no lo vi en Loma de Miranda. Con el padre Rogelio que yo saqué el pueblo de La Vega para Loma de Miranda. ¿Con quién? Con Víctor Romano, el del Falco y el padre Rogelio. Bueno, general, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. En estos veintitantos minutos intensos. Y a ustedes por estar hasta la parte final de este comentario. En síntesis, lo que está planteando el general Percival es, según lo que le he dicho aquí, la postura de Osiris de León, ambivalente, dice él, y también de que Obras Públicas tenía un informe días antes. Este tema seguirá corriendo y, de hecho, ya el propio ministro está hablando de hacer una especie como de investigación para determinar si en efecto había... Yo quiero que diga el ministro, ¿quién va a caer preso por eso? Porque además de que fue sobrevaluado a eso. No, hay muertos ya. Hay personas que perdieron la vida. Hay familia ahí. Hay una familia entera boricua. Sí, sí, sí. Sí, general. Eso lo complica todo. Gracias a ustedes por estar acá en Impolíticamente Correcto. En pie para el próximo. Impolíticamente Correcto.